Música Estamos yendo a la piscina Ahí Y bueno, vamos a ir a la piscina De los apartamentos De De acá Tengo todo lo mío en esta bolsita Todo, todo lo mío en esta bolsita Y vamos a ir a la piscina Música 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 Bueno, estamos acá en Acabalandia Está súper, súper Muy súper Pero no me dejan grabar Con la cámara Adentro del tobogán Con la carcasa Entonces voy a tener que Voy a tener que dejarla Allá Donde está Allá voy a estar arriba Yo tuve que bajar a dejar la cámara Porque bueno, no sé por qué no dejan No dejan estar con las cámaras Allá están los Los toboganes que proban vértigo Que están súper Yo me voy a tirar De todas formas Pero bueno, voy a tener que Llevar la cámara Porque no sé por qué no dejan La verdad Hubiese estado muy bueno Se dejaban Pero bueno No sé Vamos a ver qué tal Y sí No sé No sé la verdad No entiendo la verdad Pero tuve que bajar Toda la escalera Para hacer la camarita No sé por qué no lo sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.